Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo en qué zona horaria usted nos ve en estos momentos es para nosotros un honor, un placer estar con ustedes un día más. Eh antes que nada quisiéramos agradecerle a todos los compañeros que se van a conectar, que se estarán conectando y aquellos que van a compartir la transmisión de este día. Y también les pedimos que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues eh la escriban ahí en el chat. Nosotros con gusto se la haremos llegar a los compañeros que van a estar con nosotros conversando y si hay tiempo pues yo sé que con gusto ellos van a contestarles esas preguntas. Bueno, antes que nada mi nombre es Daniel Hueso, estoy en Suecia, Europa, y soy miembro del Frente Intercontinental Ventana en la Lucha Popular Salvadoreña. Voy a presentar a los compañeros del del frente que van a estar conmigo para después dejarle el micrófono al compañero José Morales que va a presentar a los dos compañeros que van a estar con nosotros. Primeramente voy a presentar, bueno, lo voy a presentar a él y después al compañero Marvin. Adelante, José. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, nos miran, les pedimos por favor de que compartan esta transmisión con sus amigos y pues el grupo de chat que tengan por todos lados. Le agradeceremos que nos den sus opiniones y además este día tenemos también a Marvin, como decía este, Daniel. Marvin, te presentas. Bueno, soy Marvin, yo nací en un cantón que se llama Cantagallo, Chalata, actualmente he retido en Toronto, Ontario. Muchas gracias a las personas que se conectaron, gracias a nuestros invitados y por favor pregunten, compartan, aprovechen todo ese bagaje de conocimiento de los compañeros que son nuestros invitados a este día. Salud. Gracias, gracias compañero Marvin. Bueno, este, vamos a dar paso, le vamos a dar los micrófonos al compañero José Morales para que presenten a los dos compañeros que van a estar con nosotros en el conversatorio. Desde ya les digo, temas muy interesantes, mucha información que nos van a dar los compañeros, así que estemos muy atentos a lo que ellos nos van a decir. Así que adelante compañero José Morales y a presentar a los compañeros que están con nosotros. Gracias también, este día es muy especial para nosotros. Tenemos esta tarde con dos compañeras y un compañero y un compañero que yo conozco porque he participado con ellos en la Escuela Política por el nuevo proyecto. Se trata de Ingrid Bustillo y Julio Flores. Yo quisiera que Ingrid nos diera algunos elementos de quién es ella, etcétera, para que la gente los conozca, la audiencia los conozca, la conozcan. Ingrid, ¿por qué más se pregunta con nosotros? Hola, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Ok, mi nombre es Ingrid Bustillo y pues principalmente soy militante de la Escuela Política para un nuevo proyecto. Bueno, ese es mi espacio en el que milito. Yo estudié historia, pues estudié historia hace un par de años, ya me gradué como licenciada y pues también estudié un poco sobre archivos y bueno, eso, estoy quizás militando en la Escuela Política quizás desde hace casi dos años, creo que ya en agosto de este año, creo que cumplo dos años en la organización y pues nada, ha sido una experiencia muy bonita y pues es un gusto pues estar otra vez en este espacio. Hace unos, hace como unos cinco meses creo que estuvimos con otro compañero y pues ahora nos acompaña también otro de los compañeros de escuela, que es Julio. Entonces, es. Gracias, Ingrid. Ahorita vamos a pedirle a Julio, a mi compañero Julio, que se presente a el bien conocido. Yo lo conozco así desde que áreas comunes en la Universidad de Salvador y este también lo conozco porque hemos interactuado varias veces en la Escuela Política por un nuevo proyecto. Entonces, Julio, por favor, introdúscete a la audiencia para que me eres. Tal vez es importante decir qué es la Escuela Política para un nuevo proyecto. Ya. Y ahí comenzaría la conversación. Bueno, gracias por la por la invitación a todos ustedes. Un saludo a los compañeros que nos están viendo en diferentes partes, obviamente, del mundo, ¿verdad? Mi nombre es Julio Flores. Sí, yo tengo un un pasado, digamos, al frente de los de los movimientos sociales del periodo anterior a lo largo de los setenta y principios de los ochenta. Soy maestro y fui dirigente de Andes veintiuno de junio, parte de, fui miembro del del Consejo Ejecutivo de Andes, fui representante del magisterio en la dirección nacional del bloque popular revolucionario y fui representante del bloque popular revolucionario, en la coordinadora revolucionaria de masas y en el frente democrático revolucionario. Digamos que ese ese pasado, ¿verdad? Es quizás todavía lo que nos mantiene, digamos, en esta en esta actitud de lucha. A pesar de que estuve un periodo largo fuera del país, en los Estados Unidos, yo siempre mantuve contactos con los acontecimientos de acá. Y a mi retorno, sí venía con toda la inquietud de ver qué pasaba. Y sí, busqué, ¿verdad? Me acerqué, una de las primeras fuentes que busqué fue al FMLN, pero era obvio que estaba ya en una etapa eminentemente electoral. Y pues en ese mundo contribuí, ¿verdad? En las campañas electorales, tanto del 2014 como en el 2018. Digamos, ese ha sido mi paso. Y luego después de eso, sí, ya desde el 2017 nosotros identificábamos una situación bastante crítica, ¿verdad? Y cuando digo crítica de la izquierda, no estoy hablando del FMLN en particular, sino que en general, todo el pensamiento de izquierda, todo el pensamiento progresista, el pensamiento democrático y el pensamiento socialdemócrata en el país, había entrado a una fase de crisis, de desvinculación con los sectores sociales, por un lado, de pérdida de credibilidad a partir de los ejercicios gubernamentales. Y el país vivía una situación como de un empantanamiento fuerte en una confrontación muy polarizada entre ARENA y FMLN que llegó a un punto de no permitir la gobernabilidad. Es decir, era un momento crucial. Fue entonces cuando nosotros dijimos, bueno, llegó, bueno, pues el momento de ver qué hacemos. Y sí nos juntamos a un conjunto de compañeros exmilitantes del periodo anterior. Y ahí fue donde surgió la idea de crear una plataforma convocante, que es a lo que le hemos denominado escuela política. Pero la escuela política de repente nos dimos cuenta que daba para más. Entonces le agregamos escuela política para un nuevo proyecto. Digamos que a grosso modo la escuela ha vivido tres grandes etapas. Una primera etapa que estuvo orientada a interpretar los cambios y las transformaciones más relevantes del país a lo largo de los últimos 60 años de historia. Y es obvio que el país y el rol de las izquierdas y el mundo progresista fueron determinantes para potenciar grandes transformaciones. Fuimos del modelo agroexportador al neoliberalismo. Fuimos de la guerra, de la dictadura a la democracia, a la democracia burguesa, pero democracia. Fuimos de la guerra a la paz y fuimos de un periodo grande de radicalidad política a un periodo de digamos de reflujo profundo del movimiento popular en el país. Y lastimosamente después de la posguerra lo que nos queda es una una especie de hegemonía de derecha con rasgos populistas muy fuertes que le da una amplitud de desmanes y de acciones contrarias hacia los intereses de la población, pero que la población no permite, no, no está en condiciones, digamos, como de captar exactamente. Vamos a hablar, creo, a lo largo de la entrevista de esto, pero para ubicar de dónde viene la idea de la idea de escuela, hacia dónde nos encaminamos, pues nosotros creemos que es el momento en el que deben de surgir otras propuestas o nuevas propuestas. Gracias, Julia, gracias, Ingrid. A nosotros nos interesa escuchar de ustedes cómo miran el panorama político y social y tal vez económico más adelante, lo podemos hablar, en que se encuentra sumergido el país a partir de la llegada de un nuevo gobierno a El Salvador y qué complejidades le miran ustedes, qué dificultades o no le causan a la población, y qué tipo de actitud podemos discutir al final, se debe asumir con respecto a este régimen. No sé si Ingrid quiere comenzar con eso, para darle este cortesía a las mujeres compañeras. Yo sí quisiera, solo antes que precisamente para Ingrid, ¿por qué se involucra, digamos, la juventud? ¿Qué le llama la atención a Ingrid a involucrarse como jovencita, digo, con respecto a nosotros, a involucrarse en una escuela política, pues que básicamente es la izquierda, porque no la izquierda partidaria o la lucha social, digamos, ¿por qué en una escuela política? Bueno, creo que esa es una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Creo que la primera vez que yo conocí y escuché hablar acerca de la escuela política fue en el 2020, estábamos en cuarentena en ese entonces, me acuerdo que pues yo estaba en mi casa bien tranquila y pues un compañero me invitó por medio de redes sociales, ¿verdad? O sea, por WhatsApp me dijo, mira, pues fíjate que está este hay un espacio que se hace los sábados cada 15 días, se tocan temas bien interesantes y pues sería bueno que si quieres acercarte, pues puedes hacerlo. Entonces, al inicio mi interés cuando me acerqué a la escuela política fue una cuestión más por el conocimiento, ¿verdad? Que se estaba discutiendo porque eso es una de las cosas que me llamó bastante la atención desde un inicio, pero también me parecía que era una iniciativa bastante novedosa y bastante interesante. A medida de que me fui empapando más y estando en todas las sesiones, yo dije yo quiero formar parte de lo que ellos están haciendo. Y al inicio no comprendía yo completamente lo complejo que podía llegar a ser el proyecto y en la medida de que iba conociéndolo más y conociéndolo más, pues me fui enamorando. O sea, me fui enamorando del espacio, me sentí bastante, le puse como nombre a esos sentimientos que tenía yo con respecto al país, con respecto a esas perspectivas de cómo uno se siente, ¿verdad? Dentro de este régimen en el que estamos. Encontré gente coincidente con la que podíamos discutir, la que podíamos hablar y tocar estos temas y también que podíamos hacer algo al respecto. Entonces, yo creo que mi interés ha sido completamente en el proyecto, el estar, o sea, dejó de ser ya un interés como formativo, individual, sino que pasó a ser un interés más colectivo, más de trabajo y más de dedicación, pues, o sea, de dedicar mi vida, pues, al proyecto en realidad. Entonces, ¿por qué? Yo no tendría una respuesta así como tal, pero yo diría ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Yo creo que los jóvenes deberíamos de estar completamente involucrados en lo que acontece con el país, pues, y precisamente eso es lo que nos ofrece la escuela política, ¿verdad? El militar en un espacio que es responsable y que te ayuda, pues, también a crecer políticamente y también te ayuda a entender la realidad y hacer algo con respecto a lo, a la realidad. Solamente. La pregunta original, quisiera repreguntarlo otra vez, este, en el sentido de como la formación que tú tienes, la experiencia que tienes en la escuela, Ingrid, y lo que vives en el país y también las percepciones que nos llegan a todos desde fuera, ¿cómo miras al país? ¿Cuáles son las dificultades que confronta la población del Salvador en estos momentos? Las dificultades pueden ser, como tú las quieras abordar, pueden ser de parte de políticas represivas, de etcétera, como tú las quieras abordar. ¿Cuáles son las dificultades en el sentido de prioridades que la población se encuentra en este momento sufriendo en el Salvador? Bueno, yo lo primero que puedo decir quizás es la cuestión de la dictadura en la que estamos, ¿verdad? O sea, el régimen en el que estamos. Yo creo que lo político lo abarca todo, abarca lo económico, abarca lo social, abarca lo religioso, todo. O sea, en realidad, bueno, y precisamente eso es el análisis que nosotros hacemos en escuela. Nosotros concluimos, pues, de que realmente el régimen en el que estamos no es un régimen que que permita, pues, o sea, o sea, creo que, bueno, estamos ordenando mis ideas, estamos en un en un momento histórico muy complicado, en el cual no hay una organización de izquierda, por ejemplo, consolidada. Vamos a pasar a esa, esa, más adelantito. Ajá, sí, sí, pero, pero, ajá, pero es que pero yo creo, pero es que yo creo que tiene que tiene que ver, o sea, la falta de organización de parte de la gente, pues también es una problemática, entonces, pero, pero diría yo que, pues, en realidad, el problema más grande que tiene ahorita El Salvador es un problema político completamente. No sé si Julio quisiera agregar. Julio, el problema político que dice, que menciona Ingrid, este, cómo se manifiesta ese problema político en El Salvador, cuáles son sus características, este, y que afectan de una u otra manera tanto a la población que reside en el país como nosotros que recibimos fuera del país. Bueno, yo creo que el, el país, digamos, aceleradamente entró a una faceta neoliberal y fue un arribo tardío, fue uno de los últimos países en el continente en sumarse, digamos, al, al neoliberalismo. El neoliberalismo está en su fase de agotamiento y es obvio que estamos entrando a una nueva fase de un capitalismo exacerbado, al que nosotros le denominamos hipercapitalismo. Ahora, esa entrada al hipercapitalismo se da también en el mismo periodo cuando está ocurriendo una especie de cambio de régimen que no se ha consolidado. Un cambio de régimen requiere un periodo largo, digamos, no, no es un periodo corto, es un periodo largo donde las reglas de la formación política cambian. Y nosotros ahorita advertimos, digamos, cambios muy claros, ¿verdad? Por ejemplo, el poder concentrado en una sola persona, no se han anulado los tres órganos del Estado que conforman la República, pero en esencia están controlados por una sola persona. Aparte de esos órganos, instancias como la Defensoría, por ejemplo, la Fiscalía, ¿verdad? La Defensoría Ciudadana está también coaptada, está coaptado el Tribunal Supremo Electoral e incluso lo más extremo, la misma Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Está coaptada por este, por este gobierno. Ya no digamos la alianza sólida que hay entre este gobierno y los cuerpos, el cuerpo de seguridad, la Policía Nacional Civil, que fue formada a partir de los Acuerdos de Paz y, como se llama, las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional. Entonces, por supuesto que esto da una situación dura, todo se ha utilizado en función de ir estructurando este nuevo régimen. La pandemia se utilizó en ese sentido, una pandemia que no tuvo exactamente un trato médico, tuvo más un trato militar que médico, ¿verdad? Era el ejército sofocando a la población, reteniendo a la población, obligando a la población, montando operativos en ciudades como el Puerto de la Libertad y otras regiones del país. Entonces, sí, estamos viviendo una una crisis terrible, ¿verdad? Que marca un cambio en el régimen salvadoriano. Ahora, esto, aunado a las tendencias que te da, digamos, la crisis neoliberal y la instalación del hipercapitalismo, esto ha menguado profundamente a la pequeña empresa en el país, la pequeña empresa, la que se había logrado, digamos, hacer avanzar en los periodos del FMLN, esa pequeña empresa muere casi en el periodo del, en el primer tramo de la pandemia. ¿Qué significa la muerte de la pequeña empresa? Significa la muerte del mayor empleador en el país. En el país, el mayor empleador no es la gran empresa, es la pequeña empresa, y esa ha desaparecido. Entonces, se ha lanzado a contingentes bien grandes de la población salvadoreña a la penulia, no tiene trabajo. Aparte de eso, venimos soportando una cadena de alza de precios. Creo que cuando llega, precisamente, la, 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 el momento más crítico de la pandemia, en marzo del dos mil veinte, ahí hay un alza de precios, y esa alza de precios, la defensoría del consumidor, lo regula con los precios de super selectos. Ah, que exagerado. Ajá, así, así de, desde mecánico, exagerado. No, 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 no. Ajá, los precios establecidos. Es de las familias que tienen cierto nivel de, de ingresos diferente a la, a la mayor parte de la población, ¿verdad? Pero, digamos, los precios de los super selectos son los que fijaron el mercado. ¡Qué ridículo! Y luego, hemos venido, yo creo que hemos sufrido no menos de tres alzas más. Y hoy, en este periodo, con, usando la, la crisis en Ucrania, la guerra en Ucrania, eh, hay una justificación de incremento de precios, ¿verdad? A todo nivel, ¿verdad? No solo los comestibles, está en la ropa, está en los cuadernos, está en, en, en la gasolina, está en, en, en todo, pues, en todo lo que es el mercado, hay un incremento de precios terrible, ¿verdad? Que obviamente, eh, está llevando a una precariciación extrema de muchos sectores de la población salvadoreña. Entonces, aquí hay una, como se rompen los esquemas de formalidad, de empleo en la formalidad, también está, está ocurriendo una ampliación desesperada del incremento de la informalidad. En el país se decía, antes de la pandemia, que el setenta y dos por ciento de la población salvadoreña ya vivía en la informalidad. ¿Cuál es el porcentaje nuevo? Nos, ahorita no tenemos datos claros, pero obviamente que ya no es el setenta y dos por ciento, es mucho más que eso. Sí, nosotros, disculpa, nosotros hemos tenido información, por ejemplo, que la informalidad está arriba del setenta por ciento, como tú lo dices, Julio, pero estas personas, en primer lugar, como como todos lo conocemos, no perciben un salario permanente, sus ganancias son, son en la mayoría, muy, muy, muy mínimas, no tienen ningún servicio, este, como posibilidades de pensiones, jubilaciones, este, este, atención hospitalaria, como el seguro social, etcétera. O sea, es una, la mayor parte de la gente que trabaja, porque son trabajadores, este, no tienen acceso a, primero, a usar el adecuado, y segundo, no tienen ningún tipo de prestaciones, y su futuro realmente es bastante, bastante difícil, y el presente es difícil, porque muchos de ellos trabajan en condiciones muy precarias, como tú lo dices. Sí. Ahora, hay un sector de trabajadores en El Salvador que, que perciben un salario, este, adecuado, digamos, en el sentido de que, un salario, no es lo que gana una persona de trayectoria informal, sino que, un salario que se le da y que lo percibe cada mes. ¿Qué, qué porcentaje está de la población, más o menos, es, es, de trabajadores, no, no en el sentido clásico de la definición de trabajador, que es la que, que transforma un producto, una materia prima, ¿verdad? Sino que tenemos diferentes tipos de trabajadores, ya yéndonos a lo que tú mencionas de la economía hipercapitalista, y otros lo dirían la, la economía capitalista financiera y digital. Este, ¿qué porcentaje de la población son realmente que reciben salarios así permanentes? Vaya, la, decíamos, poniéndolo como parámetro, la, la crisis que suscitó el, el inicio de la pandemia, vino una, una segunda tendencia que fue la uberrización de los servicios. Sí. Entonces, el delivery service en el país se ha incrementado, se ha incrementado lo call center, yo no tendría un dato exacto de cuánta gente labora en esas áreas, pero especialmente jóvenes, o gente de, de edad tempranera, antes de los cuarenta años, o trabajan ampliamente en este tipo de servicios. que son servicios también que no tienen compromiso, mucho compromiso laboral, si exigen disponibilidad de horas, pero no dan prestación. Incluso te hacen trabajar con tu propia herramienta, tu propio celular, tu propia moto, tu propio carro, tu propia computadora, decir, no, no, no tenían nada. Ahora, yo creo, el mayor empleador, en este momento, es el Estado, es el, es el gobierno, el mayor empleador. Y el mayor empleador tiene salarios, digamos, de quinientos, a mil podrían andar los promedios, pero el salario más extendido es ese que anda por los quinientos, seiscientos dólares. Un empleado de gobierno, que muchas veces, para ser empleado, le es requerido tener licenciatura, tener maestrías, pero que en la práctica gana lo mismo que, o gana menos que lo que gana alguien sirviendo en un consente. Entonces, sí, yo creo que también en el país habría que endosarle que hay una, hay un, digamos, las capas medias como tal, sufren una precarización que la lleva a niveles de vida muy semejantes, a la de lo que conocimos en el pasado como los trabajadores, especialmente el trabajador de industria, el obrero. Entonces, sí, hay una, yo creo que hay una extensión enorme de la, de la pobreza. Ahora, en el país hay ciertos espejismos. Vaya, por ejemplo, uno, es que si la, la, el ingreso de, de, de dinero, digamos, a partir de las remesas familiares de los salvadoreños que radican en el exterior, sigue siendo una, sigue siendo una de las mayores cuotas de ingreso, digamos, en el país. Y eso alivia la pobreza, sí, alivia. Los salvadoreños en el exterior hacen un sacrificio extremo. En los últimos años no se ha detenido el alza de la remesa familiar. La remesa familiar ha ido incrementando. Y ustedes bien saben que en países como Estados Unidos, Canadá, la crisis también está precarizando a estos sectores. Quiere decir que el salvadoreño que envía dinero lo hace sobre la base de un gran sacrificio, haciéndose responsable de la calamidad en la que está viviendo su parentela aquí en el país. Y sin embargo, a pesar de todo esto, digamos, la otra gran válvula de escape sigue siendo el emigrar. Siguen yéndose alrededor de 300 salvadoreños diarios. Fuera del país. Diarios. Sobre todo a Estados Unidos. Y digamos a esto, ¿dónde están los otros espejismos? Yo creo que no hay que ignorar que en el país se ha instalado no solo una cultura de narcotráfico, sino que hay una estructura de narcotráfico que convive con el sistema económico salvadoreño, que es parte del sistema económico salvadoreño. Y eso, claro, ¿verdad? A Libia hay jaripeos y hay un número de cosas que están plagados de droga, ¿verdad? Luego, la extorsión no ha desaparecido. La extorsión está en pie. Y la extorsión también da un espejismo. Pues sí, si hay familias que de ahí se mantienen. Quería decirte que nosotros sabemos, por ejemplo, que las remesas, el valor de las remesas es mucho más que el valor de las exportaciones que hace El Salvador hacia otros países. Sí. Sí. Y que es más o menos, según cualquier análisis al tiempo, entre 18 y 21, 22 por ciento del producto internacional. Como el 22 por ciento. Entonces, por otro lado, quería recordar que en El Salvador me estaba anotando ahí que de 10 personas, 10 personas que buscan trabajo, solo una después de seis o más meses encuentra trabajo. Quiero preguntar a Ingrid, a Ingrid, que es de la juventud. ¿Cómo esta crisis se manifiesta en los jóvenes? Porque yo sé que en El Salvador, y Marvin lo sabe también, y Daniel, y también Julio, hay muchos jóvenes, tanto mujeres y hombres, que se gradúan de las universidades o de otros institutos técnicos, pero que lamentablemente al graduarse no logran encontrar ningún trabajo. Entonces, encontramos muchos jóvenes que han hecho un esfuerzo, tanto familiar como individual, que se gradúan de las universidades, pero la mayor parte de ellos, me atrevo a decir, no encuentran un trabajo. ¿Cómo se manifieste eso en ustedes, los jóvenes Ingrid, que tienen que hacer ese esfuerzo para educarse, para formarse, para tener una formación profesional, ir contentos, graduados, y se encuentren con esa barrera de que no encuentran un trabajo estable, o un trabajo que dé una remuneración adecuada? Y muchos de ustedes, a veces, tienen que irse a entrenar, aprender inglés en la escuela europea, o el Centro Cultural de Estados Unidos, o lo que sea, para ir a meterse a trabajar en centros, de cómo se llaman los centros, este, los call centers, los call centers, los call centers, los telemarketing, ¿verdad? De Ingrid. Bueno, yo creo que realmente sí es una situación bien crítica, ¿verdad? Y es una realidad que está bien latente, o sea, realmente el joven cree que estudiando de pronto, ¿verdad? Porque, o sea, el mismo sistema te empuja a que creas que estudiando, digamos, sacando tu carrera, vas a encontrar un trabajo, eso es lo ideal, ¿verdad? Pero realmente no ocurre así, o sea, realmente hay mucha gente que se ha graduado, que saca su carrera con esfuerzo, porque eso es una cosa que hay que decirlo, o sea, la carrera, sacar una carrera no es fácil, no solo por el esfuerzo mental, ¿verdad? Y cognitivo que se tiene que realizar, sino que también por el esfuerzo monetario que implica, ¿verdad? O sea, el sostener una carrera, algunos jóvenes lo que hacen es que estudian y trabajan, otros estudian, otros pues no tienen el acceso, pues, para poder pagar o costearse la universidad, porque eso también es un privilegio, y pues una vez que ya se logran graduar, o sea, lo complejo es, es encontrar trabajo, ¿verdad? O sea, y ser tu primera experiencia laboral, vea, y que te estigmaticen porque sos joven, por ejemplo, porque sos mujer, o porque te ves demasiado joven, o buscan más experiencia, entonces, este, lo que queda en algunos casos es no trabajar de lo, de lo que estudiaste, pues, o sea, realmente al final podemos ver docente, perdón, personas que, graduadas con sus títulos, montando mejor negocios, o, 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 como se llama, o formando parte de, de, en otros trabajos más informales, o, o trabajos como, como repartidores de Uber, por ejemplo, o sea, como, o sea, yo creo que ahorita el joven lo que está haciendo, las opciones que tiene, como no encuentra trabajo, aunque sea una, una persona profesional, este, busca o irse a meter a un call center, porque aunque es un trabajo muy complejo, pero es muy bueno, muy bien remunerado, o sea, entonces estamos viendo a gente que dice, bueno, ¿para qué voy a estudiar entonces a la universidad? Mejor me meto a estudiar unos dos idiomas y voy a estar ganando 800 dólares, que esos precisamente 800 dólares que estoy ganando, no los voy a ganar como, como profesional, o sea, a lo mucho me van a querer contratar, por ejemplo, los sueldos de los archivistas, eh, andan entre 400 dólares, que es lo mismo que yo pudiera haber ganado trabajando en un McDonald's, entonces, es como, o sea, eso es lo que vale el conocimiento acá, entonces, tenemos también esta cuestión de, de, de los Uber, o sea, como los chicos, lo, y la gente está optando por esa, esa, esa opción de, de, del servicio de, de, de transporte de Uber, ¿verdad? De, afiliándose a eso para poder sacar dinero también, pues, y, 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 y eso, ¿verdad? Entonces vemos ingenieros, eh, eh, cómo se llama psicólogos, de todo, o sea, de todo tipo de, de profesión, que aunque tengan su título, pues, no están trabajando eso, sino que trabajan de Uber, trabajan de, de Indrive, trabajan como repartidor de comida rápida, porque tienen su moto y lo pueden hacer, exacto, y, 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 o se van a meter a un call center, o ponen su negocio, porque eso es otra cosa, o sea, empiecen a emprender, entonces, porque saben que, que como profesionales no van a ganar el dinero, pues, entonces, y, y como ya decía Julio, pues, o sea, realmente trabajo no hay, o sea, eh, hay unas condiciones completamente diferentes, o sea, complejas aquí ahorita en el país, que, pues, realmente no hay trabajo para nadie, y el trabajo que hay. Sí, antes de la palabra, para Marvin, este, quería apuntarte entonces, Ingrid, que los estudios, tanto universitarios como técnicos, o de otra naturaleza como ser profesor, yo sé que hay 40.000 profesores que no tienen empleo, ¿verdad? Sí. Que es una cosa extraordinaria. Y, entonces, los estudios en el Salvador ya no son un medio de movilidad social. No lo son. El instalamiento social sigue igual y no cambia nada. Marvin, quisiera participar en alguna pregunta. Bueno, yo, era Mario, tú hiciste parte de la pregunta, quería preguntarle, vea, uno, cuando tiene cierta edad, gasta más en medicina y otras cosas, pero también yo he sido, sí, pues, uno gasta que en perfume, todo, cuánto, cuánto necesita, Ingrid, disculpa, o sea, no tú, cuánto necesita, en promedio, un joven para movilizarse, vestirse, uno quiere salir a bailar, o sea, divertirse un poco, pues, igual, ya con cierta edad, más en medicamentos, cuánto, cómo está el costo de la vida, no es solo para ahí, es para, para cualquiera de los, de las, de las dos partes, cómo está y cuánto es el, lo que se está ingresando en, en el Salvador. Vaya, partamos, digamos que, que estamos ganando, digamos, el sueldo mínimo, ¿verdad? Que el, el mínimo, no sé si son entre 300, 400 dólares. Entonces, el hecho de que estemos jóvenes, bueno, no quiere decir, pues, tampoco que los gastos tampoco sean como demasiados extremos, porque en algunos casos, pues, ya no están con sus padres, viven solos, algunos tienen hijos y tienen otro tipo de responsabilidades, ¿verdad? Entonces, el hacer súper, por ejemplo, yo, o sea, al menos, yo sé que el súper no puedo hacer, o sea, yo voy al mercado para comer, o sea, para comprar y porque es más barato, entonces, entonces, pero en un solo centón, uno gasta unos 60 dólares para, para la comida de, de quizás unos, estirando para unos 15 días, ¿verdad? O algo por decirlo, entonces, sí, la comida. ¿Para cuántas personas, Ingrid? ¿Para cuántas personas? ¿Para una sola persona o para tres? Vaya, no, en el caso de, en mi caso, o sea, este, pues, yo, aunque vivo, o sea, vivo en la casa de mi abuela, pues, este, pero al menos yo me costeo, me, me, o sea, costeo mi, mi, mi comida, mis servicios, mis gastos y todo, entonces, a mí nadie me paga como nada, ¿verdad? Entonces, este, uno, pues, intenta que el dinero, pues, también te alcance, ¿vea? Porque no, no todos los días puedes comer en casa, no todos los días puedes, ¿cómo se llama? Eh, eh, o sea, hacer eso, pues, o sea, y yo creo que, eh, sí, está bastante caro, yo creo que sí, las cosas están bastante caras, han subido de precio, incluso, de hecho, eh, ya, eso ya lo mencionaba Julio, ¿verdad? Pero incluso, a mí me llama la atención que incluso productos que uno creería que, que deberían de tener como una cierta estabilidad en precios, han, han subido, como por ejemplo, son los textiles, mi mamá trabaja, eh, es como, eh, ella trabaja con mañil y, y, y también es costurera, entonces, ella me dice, ha, ha, ha crecido, o sea, ha incrementado el precio de la manta, me dice, ya no cuesta lo mismo, me dice, hija, o sea, ya, ya está más cara, me dice, entonces, y es que precisamente eso, o sea, ahorita todo está caro, ahorita creo que, eh, es un lujo ir al súper selecto, de pronto comprar algo, ¿verdad? No te sale tan barato, o sea, eh, y el, el solo comprar, por ejemplo, un champú, yo, yo estaba comparando, por ejemplo, los precios de, de aquí en El Salvador, con respecto a, a los precios que, que, que hay en México, por ejemplo, eh, de un champú, el mismo champú que yo compro acá, a siete dólares, allá está a dos dólares, entonces, es una diferencia grande, o sea, de siete a dos dólares, exacto, entonces, o sea, realmente hay, hay un incremento increíble sobre los precios, eso. Julio, Julio, este, viendo la, la situación en política, la situación económica, la situación ambiental, la situación de vivienda, los bajos salarios, la, alza de los precios, el desempleo de los jóvenes, este, y el régimen que tenemos ahora, y que no parece tener ningún plan, de ninguna naturaleza, aunque, en que, presume que puede tener planes, pero no lo tiene, eso lo sabemos. ¿Qué opciones le miras al país? ¿Qué opciones de salida le miras al país? Va, eh, sí. Me permite, Julio, solo quiero complementar esa pregunta, eh, la pregunta es, eh, digamos que llegó a la izquierda, a la izquierda formal, partidaria, al de verdad, tuvo diez años, que nos llevó a un gobierno populista, que yo no diría ni de derecha, sin escrúpulos, lo llamo yo, porque hay gente que fueron de izquierda, otros que fueron de la derecha, que nos llevó, que, que hicimos mal, digamos, o que hizo mal la izquierda formal, partidaria, tirémonos al ruedo, ¿cómo terminamos en un populismo sin, sin, sin escrúpulos, pues, como de derecha, diría yo, como es? Sí, yo creo que hay un, hay, hay una, hay un fenómeno, o hay un hecho político que es global. Hay una suerte de, digamos, de crisis, y yo creo que en ciertas circunstancias de muerte, digamos, de, de las izquierdas. Eh, y esto obedece. ¿Te refiero a las izquierdas en El Salvador? Me refiero a nivel mundial, nivel mundial. Incluyendo en Francia, con la Francia insumisa, y en LUPES. Sí, incluyendo todo eso. Ahora, ¿qué es lo que en el fondo sucede? En el fondo, digamos, desde el derrumbe del campo socialista, esa competencia que tenía el capitalismo, ya no la tiene. Ya no hubo necesidad de tratar de equilibrar lo que hacía el campo socialista en beneficio de los pueblos, ¿verdad? Con el estado de bienestar. Entonces, los elementos del estado de bienestar en todo el mundo han venido abajo. Y con el modelo económico neoliberal, que es el que terminó dominando, los estados fueron empequeñeciéndose, especialmente en las áreas de atención a la población, en los servicios sociales. Y prácticamente los estados se han mantenido como proyectos coercitivos y de estimulación y de regulación de el andamiaje empresarial, básicamente, de la empresa privada. Ahora, ¿cómo lo vivimos nosotros en el país? Yo creo que ahí sí, ese proceso, ¿cómo lo digo? Yo sé que no tengo que acotar en minutos la pregunta. Gracias. Gracias, Julio. Es una pregunta compleja. Bien compleja, claro. Gracias, Julio. Voy a ponerlo así. Digamos que nosotros somos, fuimos parte del modelo agroexportador hasta un periodo tardío. Ese modelo agroexportador se ve cuestionado con el golpe de estado del 15 de octubre del 79. Ese golpe de estado, el articulador principal fue los Estados Unidos. Ese golpe de estado marcó una intervención directa, política y militar de los Estados Unidos en el país. Lo que viene después es la muerte del modelo, que ese modelo tiene jaque mate a partir de la tercera junta revolucionaria de gobierno, con los proyectos de reforma agraria, nacionalización de la banca y nacionalización del comercio exterior. Ahí se le da el jaque mate al modelo agroexportador. Y durante el periodo de guerra, la burguesía salvadoreña, la oligarquía en particular, emigra sobre todo a los Estados Unidos. Con los, con la capital acumulado que le dio el café, caña de azúcar y algodón, sobre todo. Algunos ya se habían iniciado en la banca. Pero estando en los Estados Unidos, toda la década de la guerra, ni modo, se ven, se ven en la necesidad de invertir en rubros patinámicos y entran a las finanzas. Esa burguesía que entra a las finanzas es la que retorna a finales de la guerra y es la que se hace cargo de arena y es la que corona el éxito de cristianos. Es decir, cuando, cuando entra esta, de nuevo, la oligarquía, ya no es la oligarquía burguesa terrateniente. Y es una oligarquía que conoce de las finanzas, que viene, digamos, estimulada por los, por rubros más dinámicos de la economía y se, y se encarama esta burguesía en el modelo económico en el, en el neoliberalismo. Claro, se vuelve a partir de entonces arena y la oligarquía en los aliados más importantes de los Estados Unidos. La posguerra, digamos, quizás desde el acuerdo de paz hay un problema central. El FMLN obliga, digamos, con la ofensiva hasta el tope de, de noviembre del setenta y nueve, obliga a los actores de la derecha a la negociación. Yo creo que ese es el éxito del FMLN. Pero a la hora de la negociación, en la negociación queda vivo el proyecto norteamericano. ¿Por qué? Porque lo que confirma el acuerdo de paz, en la democratización del país y las elecciones como el único mecanismo para reproducirse en el poder. Que era el proyecto que traía desde el golpe de estado del quince de octubre. El proceso electoral se vuelve confiable, no después de la guerra. Eso lo empezaron a hacer desde antes. Ya las elecciones que gana Duarte ya no fueron fraudulentas, las del ochenta y cuatro. Por supuesto. Tal vez, tal vez, o impuestas o otros mecanismos operaron. Ya esas, esas ya no se, porque ya había un esquema distinto de cómo se ejecutaba y se controlaba esa, esa, esos procesos. Claro, el acuerdo de paz consolida, digamos, esa, esa limpieza del proceso electoral y, digamos, instala una, hay, hay una reforma institucional, política, sobre todo, jurídica, vea, que moltea un nuevo, un nuevo régimen político en el país. Y fue lo que todo mundo dijo la democracia. Pero yo creo que la, la, los sectores de izquierda, incluyéndonos nosotros, nos equivocamos en el sentido de que a esa, a esa democracia la vivimos como que fuera simplemente la, la democracia llana y no le pusimos apellido. Y se trataba de una democracia liberal burguesa, de baja intensidad, que nos trajo formalidades democráticas como el voto, vea, que nos trajo formalidades democráticas como los tres poderes del Estado, que nos trajo varias formalidades democráticas, pero que no democratizó la economía. La economía, al contrario, se profundizó en el modelo neoliberal y eso causó hambre. El Estado se recortó y miles de empleados públicos perdieron el trabajo. Ahora, cuando llega el FMLN al poder, no, no, el FMLN no echa marcha atrás el neoliberalismo. Ninguno de sus cambios marcan eso. Sus cambios más profundos apuntaron a, a ciertas asistencias sociales que estimularon económicamente a la población y dinamizaron la economía del país. El FMLN recibe una economía en menos dos y el FMLN la deja arriba, en más o menos arriba de tres, positivo. Quiere decir que el FMLN en diez años logró que la economía se moviera cinco puntos hacia adelante. Sí, creo que eso es bueno, pero dentro del modelo económico neoliberal. Y luego lo digamos, yo creo que es mucho decir que es el FMLN quien gana las elecciones. El FMLN tiene que recomponer todo un bloque de poder aliancista para ganar las elecciones. Y ahí van electores de izquierda, pero también van electores de diferentes matices progresistas. Acuérdense que en el gobierno de Funes, gana, estaba dentro de la alianza, por eso le dan un viceministerio a Merlin Mesa. Sectores del empresariado van en el gobierno, por eso es que Tarsis Salomón ocupa el ministerio de economía. Carlos Cáceres, el de Hacienda, Duarte, el ministerio de turismo. Es decir, era una alianza amplia. Desde ahí, desde la fórmula aliancista, decir, las posibilidades de avanzar en cambios más profundos eran más delicados. Y yo creo que ya cuando llega Salvador Serén, Chamba Serén, ya hay una situación un poco más, más delicada, mucho más precaria. Ya está pasándola, o lo que hemos denominado o la progresista, está cayendo. La administración del neoliberalismo está desprestigiando. Y al FMLN le cuesta, pues, porque las derechas, los poderes fácticos, le crean una situación de ingobernabilidad. pero el FMLN no se, yo creo que no se percata a fondo, vea, que ha perdido contacto con la población, su dirigencia ya no vive en los barrios populares, ya no está ahí su dirigencia. Y buena parte de su dirigencia, sus intereses ya no se defienden desde la perspectiva popular, sino que los intereses de parte de la dirigencia hoy se defienden desde el otro lado. Es decir, algunos se han hecho empresarios, sus casas son, están instaladas en los barrios más caros del país. Entonces, ¿qué hicimos mal? Bueno, yo creo que no, no, el arsenal político teórico no se logró actualizar. Creo que se invirtió la capacidad estratégica partidaria en los ejercicios de gobierno, y eso es un pecado de las izquierdas. Es un error serio. Luego creo que no se siguió procesos claros de subjetivización política nueva de izquierda hacia la población. No va, no, la bastaba llegar a la población a pedirle el voto y se comprometía con el voto, pues ya estaba bien. Entonces, claro, a la misma población y la cosa es tan dramática, así como la describe Marmi, vea, que, que yo diría combatientes hoy al otro lado, con con nuevas ideas, lamentable, pero así es. Pero tiene que ver con esto, pues, decir, todo aquel, toda aquella experiencia de trabajo político, de formación política, de concientización, de organización, que fue el baluarte, digamos, del proceso a lo largo de los años sesenta y setenta, se pierde. Entonces, al dejar de hacer eso, cuando se tuvo la ventaja de haber estado en el gobierno, pues sí, resulta que hicimos mal. Además, fíjense bien, las alianzas para estructurar estos gobiernos, desde mucho antes ya venían planteando alianzas raras. Por ejemplo, se le dio, yo le tengo mucho respeto, respeto a Héctor Silva, pero a Héctor Silva se le daba una militancia formal en el FMLN. Él no era realmente del pensamiento del FMLN, pero para hacerlo alcalde, había que formalizar. Lo mismo se hizo con Carlos Rivas Zamora, lo mismo se hizo con Funes, lo mismo se hizo con Bukele. No eran orgánicos, no tenían el pensamiento del FMLN, Bukele más que cualquiera de los anteriores. Pero se les catapultó. Solo el hecho de que a Bukele se le haya llevado a la localidad de San Salvador, estaba claro que el mismo FMLN esperaba llegar con Bukele a la presidencia. Ahora, cuando ya se dieron cuenta que era una víbora a la que tenían adentro, ya era tarde, ya era tarde. Y la confrontación, Arena y FMLN, habían provocado un hartazgo político en la población. Es decir, la población se había alejado de la vida política. La población no quería ya nada con el Frente ni con el FMLN. Y claro, de ahí pues sale una alternativa mesiánica, la de Bukele, ¿verdad? Que con mucha habilidad, sin construir claramente un partido, sino que con un influjo, ¿verdad? Así que le llamó nuevas ideas, se lanza y dramáticamente se agarra de primero del CD, después de gana, conquista la presidencia y se instala con unos niveles de popularidad bastante altos que los logró seguir ampliando después de los dos primeros años de gobierno. Tanto es el éxito que ya la campaña electoral para alcaldes y diputados ya no se necesita que los alcaldes se promuevan por los candidatos. Ya no se ocupó que los candidatos a diputados se promovieran, sino que Bukele dicen, estos son mis candidatos y voten por esto. La gente fue a votar por la N de Nayib. La gente no conoce quién es el alcalde de San Salvador. La gente no conoce quién es el alcalde de Santa Tecla. Hoy no sabemos quién es el alcalde de Zacatecoluca. No sabemos quién es el alcalde de San Marcos. No conocemos a los despurios de la Asamblea Legislativa. No los conocemos. Pero se votó. Por la figura. Entonces, claro, hay un populismo de derecha que ha logrado fraguar muy pienso andamiaje publicitario. Yo con esto voy a cerrar. Ese andamiaje publicitario es parte de los elementos centrales del cambio de régimen. Y ese quizás es el rasgo fascista más fuerte, dominante en este periodo. Porque no es un fascismo que exactamente te mate o mate a su contrincante político. El contrincante político de Bukele recibe muerte política. Ese es el asunto. Vos denuncias algo. Decís algo en Twitter e inmediatamente hay diez mil voces, treinta mil voces en tu contra. Te aplastan. Entonces, de esa manera, imagínense, la UCA ha perdido credibilidad. Periódicos que trabajaron mucho su credibilidad, como el FAR o FAPTUM, han perdido credibilidad. Y por supuesto, quien ha sufrido más a este nivel es el FMLN. Ha perdido credibilidad. Y ustedes no han de vivir dramáticamente en el exterior, porque la población en el exterior está metida en este en este andamiaje populista, sí, de derecha, ¿no? Entonces, sí, tenemos un gobierno represivo, coercitivo, pero su característica esencial es que la la coerción política la lleva a un punto tal que es capaz de darte muerte política. Y yo creo que eso es precisamente lo uno de los elementos centrales que tenemos que empezar a tratar, y hay que tener como un gran cuidado al tratarlo, porque por supuesto que hay una reacción inmediata que te empuja a la movilización. Pero cuando baja una movilización precaria, no entusiasmo. Es decir, cuando la gente mira una poquitera boicoteando el tráfico, la gente no se contenta. Eso no le gusta a la gente. Y eso es lo que hemos estado viendo durante todo este periodo. Grupos pequeños en la calle. Lo más alegre fue la faceta de movilización que se despertó el 7 de septiembre del año pasado, ¿sí? Con lo del Bitcoin, que creció enormemente para la marcha del 15 de septiembre, fue la del bicentenario, que fue la más grande, pero luego a partir de esa marcha empezó a decrecer y el primero de abril, de mayo de este año, ya no ya no hubo más movilización. Han habido otros conatos de movilización muy chicos, muy cortos, que no logran, digamos, como, como atraer, digamos, la atención de la población. Entonces, nosotros creemos precisamente que hay que saber hacer. Nosotros sí consideramos que somos un proyecto partidario. Tal vez en este momento nosotros no somos un proyecto electoral, pero somos partidarios. Nosotros nos hacemos cargo de una parte de los intereses de la sociedad salvadoreña. Y esa parte son los sectores populares, los sectores oprimidos, los sectores explotados. De esa parte es la que queremos hacernos cargo, es decir, si somos una expresión partidaria. ¿Te quiero interrumpir, Julio? Sí, perfecto, perfecto. Disculpen, pero la pregunta era compleja. Para que todos la entendamos, estuvimos, digamos, los acuerdos de paz, antes de los acuerdos de paz, ya Cristiani había entrado con todo a implantación del Estado. de la economía neoliberal, son las privatizaciones que todos conocemos de la banca, de la distribución de energía eléctrica, telefónicas y todas las cosas. Los acuerdos de paz no tuvieron la posibilidad de remediar o cambiar la situación económica de nuestro país. Y más eso permitió que la derecha se convirtiera en la derecha neoliberal con las privatizaciones y le quitó a muchos recursos del Estado para que el Estado pudiera atender las necesidades de la población. Luego, para seguirlo entendiendo, llega un gobierno del frente en el cual, se escribe bien en varios textos que yo he revisado, que hemos revisado. Existe la situación de que hay la militancia, la dirigencia y los funcionarios. Pero, lamentablemente, la dirigencia y los funcionarios son los mismos. Prácticamente son los mismos. Entonces, eso, por hacer su trabajo de funcionarios, no hacen bien su trabajo de dirigentes y tampoco hacen el trabajo de fomentar la formación política en la militancia. Entonces, se abandona la formación política en la militancia y es una militancia que no tiene la capacidad creativa. Y igual, el pecado original de que tenemos los partidos políticos de izquierda y que todavía lo tenemos un poco, es de que siempre se espera la línea, la línea, que nos den línea, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y sin tener esa creatividad de resolver los problemas de nuestras comunidades. Y, por otro lado, durante el gobierno de frente, como usted lo dice, se desmoviliza a la población. La población, incluso, el gobierno de frente se opuso a estas organizaciones reivindicativas de la población. Yo tengo entendido, por ejemplo, y conozco a personas, que en San Pedro Mazahuat, un compañero estaba organizando, era el consejero de la alcaldía, estaba organizando que los campesinos que sufren tantas insuficiencias renales agudas, debido posiblemente a la existencia de agrotóxicos en los cañaverales. Él estaba organizando algo sobre eso. Pero al frente y a los funcionarios del frente no les interesaba contraponerse a esos sectores. Quería ser esa alianza, sí. Entonces, alguien por ahí dice que se ha llegado a lo que este califica, aunque yo no estoy muy de acuerdo, lo que él dice son la cartelización de los partidos políticos. La cartelización de los partidos políticos, en la cual los funcionarios y los miembros de dirección política se comunican más con los partidos de la gente, los partidos de derecha, y menos con la militancia. Y por otro lado, la militancia pasa a ser de un segundo plano, porque se instaura a partir del 1975, el que los gobiernos en varios países del mundo paguen una deuda política a los partidos. Entonces, los partidos ya no necesitan, ya no necesitan recibir, aunque sea cinco centavos, un dólar, de la militancia. Se conforman de que van a tener ese paquete económico al final de la elección y van a subir a su financiamiento. Entonces, la militancia pasa a segundo plano. Tanto esto es un plan, desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista formativo y de participación en las decisiones importantes de los partidos. Entonces, por eso le llaman cartelización de los partidos, pero no estoy muy de acuerdo con esto. No, no, yo creo que... Pero, perdón, pero llegamos a este caso, a una oleada de gobiernos de extrema derecha, incluso en un libro que se llama Extrema Derecha 2.0, en que se comienza a manifestar, por ejemplo, en Hungría, con Orbán, ¿verdad? Y luego, su máxima manifestación ha sido Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, y otros más. Y Bukele, en mi punto de vista, es parte de esa oleada de extrema derecha que se da por todas partes del mundo, porque Bukele no surge solo. Bukele surge acompañado y aconsejado por gente, porque yo conozco que él estuvo muy cerca del Partido Ciudadanos de España, que está desapareciendo, y también del Partido Popular, que es el partido más corrupto de España. El cual ha surgido ahorita el Partido Vox de extrema derecha. Entonces, y además, este tipo, Steve Bannon, que ha sido el consejero de Trump, se convirtió en el que comenzó a incidir en las campañas digitales de marketing político. Y él era el que ayudaba a Bukele, gente como Bolsonaro, etcétera. Conociendo esto, conociendo esto, conociendo esto, ¿cómo? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Me permite, compañero, una pregunta también ahí, quiero agregar, este, para Ingrid, para Julio, este, tú has vivido en Estados Unidos, tú lo manifestaste, Julio. Aquí es una de, bueno, yo vivo en Canadá, pero digamos estos dos, Canadá, Estados Unidos, estamos hablando también de una democracia burguesa neoliberal, pero con una diferencia, hay cierta institucionalidad, pues, ¿verdad? La idea de los acuerdos de paz era crear una institucionalidad, ya sabíamos que íbamos a la democracia burguesa, era entregar las armas a cambio de entrar a la democracia burguesa, yo así lo sintetizo, pero ¿por qué no logramos crear esa institucionalidad dentro de la democracia burguesa? ¿O por qué se creó tan frágil que viene un tipo populista como esta y prácticamente echa abajo todo ese castillo de naipes que nosotros pensamos que habíamos construido los acuerdos de paz y digo la derecha y la izquierda, hay un conjunto, bueno, ya no nos sigamos matando y porque también la otra cuestión que me interesa saber, quisiera también escuchar a Ingrid, porque la lucha popular ahorita, digamos, en los 70, tú sabes que de alguna manera era más verdadera amanecer serenado, porque ahora que no está tan difícil, está tan difícil, es tan difícil despegar la lucha popular masiva, estoy hablando pues, bueno, tú sabes lo que fue un bloque, pues yo no te voy a decir una LP 28, un FAPO, de alguna manera, que fueron organizaciones masivas, sobre todo en el caso del bloque, al cual también pertenecimos, ¿por qué no se está dando ese fenómeno, a pesar de tanta opresión diría yo, económica, etcétera? Yo voy a participar en la contestación a esa pregunta también. No sé Ingrid, si ibas a reaccionar un poco. Dale usted primero, yo le sigo. Sí, otra vez, yo creo que volvemos a una pregunta amplia, verdad, y muy compleja, porque la de, ¿cómo se llama? La de José es qué hacer, y la de Marvin va más orientado a que fue ya más en detalle lo que pasó. Sí, pero perdón, Julio, eso, todos lo digerimos, todos lo conocemos, creo yo, pero yo creo, yo creo, yo creo que sí, pero hay cosas relevantes, José, donde nosotros sí hacemos, digamos, como apreciaciones históricas distintas. El país tiene un, el proceso salvadorio tiene un problema. La manera en que entró a la fase de la guerra regular, 1981, 10 de enero del ochenta y uno, está precedida por la mitad de los, los últimos seis meses del ochenta. Digamos que los grandes sujetos revolucionarios, el gran sujeto revolucionario, vive prácticamente hasta, hasta mayo. Es decir, la CRM y el FDR, no me refiero al curul diplomático, me refiero al FDR masivo. Prácticamente para poder entrar a la fase regular de la guerra, este sujeto que históricamente ha sido el más grande, es destruido por una decisión política del FMLN, de sacar de ahí a toda la dirigencia nacional, intermedia y de base y pasarla mecánicamente a las estructuras armadas, porque lo único que quedaba era la guerra. ¿Dónde se evidencia esto ya como carencia? Uno, en que cuando vino la avalancha represiva, la avalancha represiva lo, se dio tan grande y alcanzó proporciones extremas, porque el pueblo estaba desorganizado, ya no estaba organizado. Entonces, prácticamente en los, en los años 80, 81, 82, se matan, se asesinan más de 50 mil personas en el país. Y era la gente que quedaba como desbandado. La, la, la inmigración se hace dramática precisamente en estos tres años también. Ahí se dio al traste con, con el acumulado más grande. Esa falta de este acumulado se refleja en la ofensiva del 10 de enero. El FMLN lanza la ofensiva guerrillera, pero también convoca a una huelga general y a una insurrección popular, y eso no ocurre. No hay insurrección popular ni hay huelga general. Y ese mismo fenómeno es acompañado en la ofensiva hasta el tope en noviembre. El FMLN vuelve a convocar, no solo a la ofensiva militar, sino que convoca también a una huelga general y a una insurrección popular. No ocurre la huelga, no ocurre la, 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 la insurrección. Sí ocurre muy hábilmente un acción, un accionar militar que puso en jaque al enemigo y que lo hizo creer que la guerrilla era invencible. Y que evidenciaba que había un empate militar. Que ese fue el éxito del FMLN. Ahora, cuando se entra a la siguiente etapa. La teoría revolucionaria a la que había que llegar. Era una muy distinta a la que habíamos tenido en los años 70. Estábamos viviendo ya una etapa totalmente diferente del capitalismo. Creo que no se comprendía bien, no se comprendía bien que era la democracia liberal burguesa. Entonces yo creo que no, no, no hubo un atino en hacerte de la teoría adecuada. Uno. Otro. Ya estamos claros de que el pueblo a las masas, a la población se le vio como caudal electoral. El marketing no aparece con Bukele. El marketing aparece desde Cristiani. El marketing se reafirma con Calderón Sol y con los siguientes presidentes de ARENA. Y el FMLN también compite haciendo marketing electoral. Y los mismos asesores de la derecha son los que contratan a la izquierda en toda la, en toda América Latina. Los mismitos asesores. Es decir, los asesores de marketing electoral no tienen partido. Ellos ven. Te podrías poner ejemplos en el caso de el FMLN y ARENA. ¿Qué asesores tenía FMLN y qué asesores tenía ARENA para tener más claridad de eso que estás diciendo? Sí, había, mira, había una empresa venezolana. Que eran de venezolanos, que es lo mismo que tiene ahorita. Y esos fueron los mismos. No, pero, ¿quiénes eran en particular? Digamos, yo, yo, porque yo recuerdo que había un rumorólogo que se le decía de, de, como carateca y así con una. Sí, yo no, yo todavía no, yo no estaba en el país, te digo que hay cosas, pero el hecho político sí, sí está claro. Sí, porque a mí me parece que, perdón, disculpa, a mí me parece que asegurar eso es bastante aventurante, porque no creo que sea así realmente. Va, mira, no lo es porque yo estuve bien cerca de. Sí, porque iba y venía, pues, iba y venía, y sí estuve cerca de, de, de gente que movía toda su, su andamiaje para ser, para ser candidato, vea, y era claro dónde estaban las fuentes. Bueno, el mismo Bukele fue de los asesores publicitarios, el mismo Bukele, las empresas de Bukele, vea, Funes también fundó otra empresa publicitaria que tenían las mismas raíces, ¿no? Entonces decir que todo mundo, derecha e izquierda, entraron al marketing electoral en el neoliberalismo, y para ganar las elecciones lo que hay que tener es dinero, no es otra cosa, es decir, hoy vos compras los votos a través de la publicidad. Entonces el FMLN gana cuando tiene más dinero que arena para ganar, y el, y Bukele gana cuando tiene también más dinero que arena y que gana, y que, perdón, y que el FMLN para ganar. Es decir, es cuestión de, ha sido cuestión de marketing. Ahora, ¿qué pasa con los electorados? Los electorados son volátiles. Hoy te apoyan, pero las cosas no salieron bien, entonces mañana te castigan, y se creó ese concepto, el voto de castigo, que es propio del neoliberalismo. Entonces la gente no tiene partido. En esencia, la gente no tiene partido. Hoy vota por vos, porque la publicidad tuya vendió la mejor imagen. Pero, si mañana les toca castigarte, te castigan, ¿verdad? Y le dan el voto a un X. No están con el X. No están con el X. Le dan el voto al X castigándote a vos. Al FMLN en parte eso es lo que le pasa, que lo castigan, dándole el voto a Bukele, y lo castigan, incluso, gente orgánica del FMLN. Pero yo quisiera que viéramos el lugar en que estamos, porque ya tenemos una hora y clince, y aterricemos en lo que nos contamos. Mira, Joaquín, solo, yo solo les voy a recordar un hecho, pero, un hecho de, 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 para que, para entender lo que está diciendo Julio, que es cierto, mira, Taka se llamaba antes, ahora se llama Bianca. Sí. Esa, la FUNE le hicieron una recepción, una recogida de fondos de la oficina central, que está a un lado de la embajada estadounidense, de la Santa Elena. Ajá. Eh, Bukele, quien final, uno de los financiistas de Bukele, ya como Bianca, pero el mismo Roberto Cris, pues, o sea, digo esto para que, sin decir, miren, fue fulano, pero para, para entender el punto de que está diciendo, este, Julio, de que realmente. Yo no estoy completamente de acuerdo con ese punto, porque no se puede asegurar, se puede asegurar que FUNES, y alguna gente que está alrededor de FUNES, le dio esta recepción que está mencionando, Magri, pero decir que los mismos, los mismos gentes que daban, este, asesoría en campañas, eran los de arena, creo, del frente, eso es una cosa que no creo que sea así. Es la misma, son las mismas empresas, y no tienen partido las empresas. No tienen partido. Y esas se mueven a nivel latinoamericano, José, pero vaya, no nos enfrasquemos en eso. Sí, sí, no, porque, porque yo creo que esas cosas que no son tan exactas, que están en una nebulosa, que quisiera que las discutieras en otro momento, pero que tratemos de acercarnos a lo que está mencionando, Julio, y que estabas criticando el movimiento popular en este momentito, que dice que el movimiento popular, ¿cómo lo dices? Tú estabas diciendo algo en el momento popular. No, yo sí, sí dije algo hace rato del movimiento popular, que mientras no logre expresiones sólidas, mientras sus expresiones sean muy estrechas, muy pequeñas, no logra crear la sensación de éxito que estimula a la población. ¿Cómo se logra expresiones sólidas? Yo creo que si viviste el proceso pasado, ahí hay lecciones importantes. No quiero ir a través de la cosa atrás y repetir. Ah, pues sí, pero vos no lo querés ir donde vos, donde vos, pero, pero las cosas no se explican. No sé si repetir todo, ni repetir tanto, porque a veces nos empleamos y repetimos, en este momento concreto, este día, que es viernes, que es lo que construye las organizaciones y la movilización sólida. Sin repetir todo lo que ya todos sabemos, porque aquí tú y yo. Es que vos estás presentado que todos sabemos, José, y yo creo que vos sabés mucho, pero no lo sabés todo. Yo sé bastante, pero no lo sé todo. No, por eso, por eso, aterricemos, aterricemos en este momento, no, no, ya hablamos bastante de la X, Y, Z, 30, 81, 80, este, la gran ofensiva, Yo creo que si permitís, tal vez podamos hacer un esfuerzo de acuantación. Yo creo que si no sabemos estructurar una nueva base de actores políticos, fíjate en lo que estoy diciendo, base de actores políticos, no vas a generar los elementos de direccionalidad de los posibles movimientos populares que, en primer lugar, hay que irlos a organizar, o hay, digamos, y hay que dar el espacio para aquellos que vengan por reacción espontánea. Todo el continente es un continente convulsivo, ahorita, con, con muchos sujetos espontáneos, que no tiene direccionalidad porque hay carencia de actores políticos, y eso es en todo el continente. Incluso en los Estados Unidos, la reacción grande que hubo, defendiendo a la población negra. Focalicemos en El Salvador. Ay, es que, déjame terminar y luego le da por. Dale, pues. Entonces, te estoy poniendo un ejemplo para que se comprenda, porque aquí en la charla supongo que hay más gente, no solo vos. Entonces, allí, allí, allí hubo una gran reacción que abarcó a más de 22 estados, en Estados Unidos. Como no hay direccionalidad, esas fueron grandes revoluciones, se hartaron casi el Capitolio, áreas industriales, centros comerciales, toda una revolución, que no termina en revolución, sino que termina en caudal electoral, que le permite, el que le permite a Biden ganarle a Trump. Y lo mismo ha sucedido en otros, porque no quiero alargar, en otros países. Lo mismo, en Guatemala, en Honduras, es más o menos lo mismo. Ahora, el país tiene una característica de parálisis social enorme, hay una gran parálisis social, que es lo que Marvin pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la parálisis social? Es que, precisamente, la parálisis social tiene que ver con las características que le imprime el neoliberalismo a la vida de la población. No era lo mismo un magisterio que se formaba en cuatro o tres escuelas normales, que un magisterio que se forma en más de 50 universidades, donde no se conoce. No es lo mismo un gremio médico que se formaba en una sola facultad de medicina, que un gremio médico que se forma en diferentes universidades. Antes, el potencial estudiantil, universitario, todo estaba concentrado en la universidad nacional. Esa es una. Las características del neoliberalismo te desorganizan a la población. Antes vos ibas a las comunidades rurales, con que fueras a una comunidad rural de Opico, te tardabas más de hora y media para llegar de Santa Tecla a Opico, a un área rural. Hoy no. Todo está movimentado. Lo que estoy mencionando son los elementos del consenso de Washington y lo que Chomsky dice, la fabricación de consensos. Estoy, estoy, Marvin preguntaba que por qué no hay procesos organizativos, que por qué a pesar del hambre no hay reacción. Me permiten, compañero. Miren, yo entiendo, entiendo tu punto Joaquín, pero yo también entiendo el punto que fórmula en este momento, por cualquier país que nos vayamos, no hay una fórmula para decir o que va a detonar, que las masas salgan a la calle y que hagan un cambio. No, 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 es que permíteme, permíteme, tú y habla, o sea, no hay un detonante. Mi pregunta es por qué con toda la crisis que hay, no hay detonante, no hay un detonante, pues, o sea, qué falta, y el compañero está, está explicando, creo yo. Sí, estoy diciendo que lo que hacen falta son los actores políticos. Ahora, hay que ir al pasado para demostrarte cuáles eran los actores políticos. La Universidad Nacional era un actor político revolucionario. El mismo Externado San José era un actor político. La UCA era un actor político que ya no lo es. Tenías periódicos, digamos, de oposición de larga trayectoria y muy constantes. Tenías un andamiaje de artistas, poetas, teatreros que también eran actores políticos, no solo eran actores en el marco de las artes. Y luego estaban las organizaciones de vanguardia, que eran, pues, si eran cuatro organizaciones fuertes, bien estructuradas, con, con gran cabeza política, ¿ah? Entonces, si no volvés a crear los actores políticos, no le vas a dar direccionalidad a la población, que es lo que estamos, por eso nosotros nos llevamos, nos llamamos escuela para un nuevo proyecto. La escuela no es el proyecto todavía, pero atrás de la escuela se está formando un actor político. Ese actor político que nosotros estamos formando, ya tiene enclaves pequeños, tiernos, con sectores religiosos, con cooperativistas, con artistas, con estudiantes de la Universidad Nacional. Ya empezamos a tocar ciertos bachilleratos, pero hay que llegar. Ahora, yo puedo también, digamos, agarrarme la coyuntura y convocar todos los que están sufriendo, vengan a la calle, que no sé qué, que no sé cuánto. Si yo no genero procesos de, ¿cómo te dijera? De politización y subjetivización en términos más claros, si yo no genero procesos de concientización, de politización y de organización, el pueblo por hambre no va a salir a la calle, por lo menos el pueblo salvadoreño no reacciona así. Eso ya lo me ha expresado aquí, que ninguna crisis económica es el factor para que el pueblo se movilice. Sí, ahora. ¿Cómo? Ninguna crisis económica es el factor determinante para que un pueblo se movilice. Entonces, Marvin tiene toda la razón. Lo paradójico es que las condiciones objetivas hacen más latente la necesidad del cambio radical de sistema, pero las fuerzas pensantes no hemos sido capaces de crear los instrumentos para, digamos, trabajar sobre esa, sobre esa base de condiciones objetivas. Entonces, es un problema de cuestiones subjetivas, orgánicas. Entonces, claro, si yo me dedico a campañas electorales, va a sobrar quien quiera ser candidato a alcalde. No, pero yo creo que necesito son organizadores. Perdón que te interrumpa. ¿Qué piensas de la, de la, de la, de la, de la alianza, del bloque y de la coordinadora? Ya particularmente eso. Ya nos queda como quince minutos. Vaya, mira, el BRP ya lo declararon frente amplio. Al declararlo frente amplio, eso a mí me indica que ya tienen una conclusión de así, de aquí estás ante un fascismo y si eso se resuelve con la confrontación de un bloque amplio. ¿Qué es el bloque, el bloque, el, digamos, el, cuál es el frente amplio? El frente amplio es una alianza enorme de derechas e izquierdas. Ahora, ¿qué izquierda vas a unir? ¿Qué derecha vas a unir? ¿Quién va a determinar la hemonía? Eso, obviamente no se lo han planteado y eso indica que hay mucha sencillez en el planteamiento. Mucha sencillez en el planteamiento. Entonces, es como que el simple llamado, vengan, que vamos a salir este quince de septiembre y la gente va a llegar. Van a llegar unos, ya, los que se ponen cierta camiseta de determinado color, esos van a llegar. Entonces, ¿qué piensas que la gente, perdona, que la gente del bloque, no hay gente que tenga formación política y tradición política? Mira, en primer lugar, yo creo que no hay que calificar así de manera tajante. Yo creo que tienen una visión. No, porque yo no tengo las cosas claras, porque si dejas tiras la cosa así, no, no me parece. Por eso, por eso, yo creo que necesitamos debate. No, por eso, estamos debatiendo. Necesitamos debate, necesitamos. Yo creo que esto, digamos, estos grupos, mientras no evalúen qué fue lo que hicieron más, porque mira, en esencia, en esencia, yo no sé, no quiero hablar más de la cuenta porque nosotros vamos a respetar los esfuerzos que otros hagan, es decir, que lo hagan, vea, que lo muevan, pero en esencia es como lo que se movió en torno a lo electoral. Seriamente no ha reflexionado lo que pasó en el país. A mí me parece que la dirigencia del frente, o lo que voy a llamar a esa parte baja, más de la militancia del frente, todavía no ha entrado al proceso completo de análisis. Yo no lo he puesto en el frente porque el frente, en mi personal, yo lo he puesto en el refrigerador. Bueno, pero lo cierto es que ahí son expresiones del frente. Las tres que ha mencionado son expresiones de las distintas facciones que componen al frente. Eso. Ahora, ¿qué piensas de la alianza? ¿Qué piensas de la alianza? Lo mismo piensas. ¿Cómo? Fíjate que yo realmente no he oído nada de ninguna alianza. He oído de dos cosas. He oído de El Salvador en paz. La alianza por un país en paz. Esa como que viene de afuera, más, ¿verdad? No, 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 no. Está local. Ajá. Yo no, sinceramente no. Está la coordinadora. Ajá. Sí, habría que verla. Yo, sinceramente, no la conozco. Vea, no la conozco. Y ojalá que si, si se anuncia seriamente, vea, y si estructura pensamiento, vea, y si es capaz de formular como la estrategia hacia dónde va, pues sí, probablemente se va a encontrar con, con, con los asideros del quehacerme. Entonces, para resumir, si vos preguntabas qué hacer, hagamos los actores políticos. Ahorita es un momento en el que lo que más surge es la formación política. Es decir, lo que más surge es formar escuela. No vamos a pasar en escuelas toda la vida, pero para el arranque de una subjetividad nueva que permite el aprovechamiento estratégico de las condiciones subjetivas, este es el arranque. Y nosotros aquí no estamos validando un pensamiento propio, estamos validando el pensamiento de varios teóricos, vea, que lo hemos estado leyendo, ahí está Frank Inkelamer, el mismo Enrique Dulce, que te plantean, decir, si no entras a esta fase en este momento. Este no es un momento de revolución. Este no es un momento de revolución. Antes de eso, Julio, ustedes, la escuela ha invitado a Massimo para mañana. A Massimo, sí. Yo he leído lo que dice Massimo y he leído una carta que tú que has publicado en este periódico y me parece que eso refleja un poco la la esfera de pensamiento en la que ustedes tienen. Pues fíjate que no. Hasta cierto punto. Disculpa que te tenga que decir esto, pero no propone nada él. Él solo se dedica a criticar, pero no propone nada. Yo leí un poco de sus libros, estuve en la UNAM, estuve por otro lado, por otro lado, y tal y todo, pero no es propositivo. La crítica, sí, pero no es proposiciones. Va, mira, ahora. Mira, Julio, permite, Julio, permitidme. También demos la chance, compañero, o sea, por respecto a la compañera Ingrid, no ha hablado, por favor, o sea, Ingrid, queremos escucharte. Yo estoy aquí escuchando, disfrutando. No, pero queremos también escucharte, por favor. Ah. No, yo creo que quizá Julio va a contestar esa pregunta. No sé, él ahorita tiene la palabra. Sí, bueno, es que yo creo que nosotros hemos invitado a medio mundo. Aquí hemos tenido a Tilio Borón, hemos tenido a Julia Evelyn Martínez, hemos tenido, no es el primer mexicano que tenemos, hemos tenido bastante. Nosotros en la escuela oímos diversos pensamientos. Ahora, los intelectuales nunca tienen propuesta orgánica, nunca, son intelectuales, viven en el mundo académico. Nosotros sí tenemos propuesta orgánica, pero nosotros como proyecto político. Entonces, que si nos parecemos a este, nos parecemos, no, creemos que nosotros escuchamos a medio mundo, aprendemos donde haya que aprender y denegamos lo que no nos, lo que no nos parece. Máximo es un intelectual muy reconocido, un académico muy, muy fuerte, ¿verdad? Él es un gran lector y estudioso de Gramsci, y yo creo que a ese nivel no le restaríamos mérito, pero, pues sí, la interpretación que él hace de los progresismos, por ejemplo, no la compartimos. No la compartimos. Y ya no sería meternos en otro, en otro rollo, pues, pero, pues, el concepto, cómo él lo aplica, el de revolución pasiva, tampoco, no lo compartimos. Para nosotros, la revolución pasiva radica ahorita en que, calladita la boca, los menos estridentes, construyamos los actores políticos. Si construimos los actores políticos, vamos a estar listos para organizar al pueblo. Y para agarrar al pueblo que reaccione, porque hay pueblo que va a reaccionar por hambre. Hay pueblo que va a reaccionar por hambre. En el país, la informalidad que esté en las calles ha demostrado que es como, es reactiva. Cuando han tenido conflicto, solo esta vez no lo fueron con el actual alcalde, pero con los alcaldes anteriores fueron muy reactivos. Ahora, el problema es quién llega, pues, y vanguardiza, quién llega y quién estructura políticamente cuando esa reacción ocurre. Entonces, yo creo que la gran tarea nuestra es prepararnos en ese sentido. Y yo creo que no hay que negar el pasado. Es decir, el pasado, el pasado salvadoreño tiene mucha riqueza. Incluso, por ejemplo, uno de los yo creo que una de las cosas que más más máximo no tiene es que no conoce los procesos centroamericanos que fueron muy particulares. Él conoce lo que ha pasado en Sudamérica, pero no ha visto lo que haya pasado en Guatemala, en México, pero lo que ha pasado en Guatemala, Nicaragua y El Salvador no lo conoce. Y son tres procesos de gran riqueza. Y yo creo que igual, pues, nosotros no estamos peleados con el frente. No se trata de eso, realmente. Realmente hay que encontrar las mejores posibilidades para que la población asuma, 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 se organice y tenga capacidades políticas para avanzar, ¿verdad? No se trata de criticar el frente y nada. Y el frente, como te digo, ya no le da mucho, mucho en mi cabeza, no le da mucho problema, sino que realmente nosotros estamos buscando otras opciones y por eso tenemos este tipo de discusiones contigo y con tantas otras compañeras y compañeros que han estado aquí con nosotros. Pero, este, sí, lo que tú dices, la historia es importante. Por ejemplo, yo te digo, yo estuve en la guerra del 68, Shafik Hamdan nos mandó a pedir armas a los cuarteles y nos dijeron los cuarteles que no dan armas porque éramos universitarios, porque Shafik pensaba que se podía copiar el esquema del 2017 en Rusia, en que nosotros nos podíamos meter a los cuarteles, convencer a los soldados y a los oficiales menores y levantar desde adentro contra los soldados. Lo que era una cosa que de la historia nos enseña. Pero, este, pero también en la historia, yo recuerdo que sí participé en el Partido Comunista de El Salvador y fui parte del Partido Comunista Francés por cuatro años y además, este, estuve participando desde el inicio, desde el Partido Comunista en los primeros albores de lo que fue después el PRTC. Pero nosotros, además de que teníamos urgencias desde ese momento, la urgencia de nosotros era conocer toda la experiencia, la resistencia que tenía, que había existido en todo el mundo. Entonces, yo me recuerdo que traduje algo sobre lo que era AIRE y la gente de los vascos, porque no existía ninguna literatura. Entonces, lo discutíamos y leímos y revisamos y todo, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo por la urgencia del momento, teníamos que comenzar a hacer otras cosas. Por ejemplo, que nosotros teníamos que despear o formar una inteligencia y el PRTC original, comenzamos a, porque antes se tiraban a la basura de las oficinas en cubos de basura, ¿verdad? Entonces, agarramos los cubos de basura y agarramos los pedacitos y hacíamos que, agarramos documentos que nos damos cuenta de algunas cosas que pasaban. Entonces, ese tipo de cosas así combina la urgencia del momento con la necesidad de formación. Entonces, disculpo que te voy a decir, yo pienso que ustedes están haciendo un buen trabajo de la formación, pero parece que las urgencias no están urgentes. Eso es lo que te quería decir. Bueno, yo creo que, como, depende que lo sí, está. No, no, yo, lo que yo quería aportar es lo siguiente, yo pienso de que cada uno de nosotros que estamos acá tiene diferentes formas de pensar, quizás hemos militado en diferentes organizaciones en el pasado. Yo pienso que una de las cosas bien importantes que no debemos olvidar son aquellas experiencias que en un momento nos ayudaron a levantar el proceso revolucionario en El Salvador. Eso es bien fundamental. Hay cosas que se pueden agarrar de allí, ponerlas en este momento, como hay errores que se cometieron también, que hay que dejarlos atrás, definitivamente. Yo pienso, en lo personal, pienso de que este conversatorio nos ha servido de mucho, no solo a quizás a nosotros, que ya tenemos una poca expresión, nosotros los viejos, por decir algo, sino que hay muchos jóvenes que nos ven, y también ellos se dan cuenta cuáles son los diferentes pensamientos que tenemos, y en un momento determinado quizás esas contradicciones, porque no logramos ponernos de acuerdo, es lo que no nos hace que nosotros avancemos, y llegar a lo que nosotros queremos. Ahora bien, lo que lo que decía, lo que decías tú, compañero Julio, sí, yo pienso de que el movimiento popular quizás está, empieza a desarrollarse de nuevo, empieza a tener sus propias experiencias, hay compañeros que se tienen también, han jugado un papel bien importante en todo el proceso, pero que también este, se necesita también este, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, darle la formación política, hay compañeros que tienen formación ideológica, ahí también faltan, se ve de que hay compañeros, pero que yo creo que es el mismo, el mismo momento, la misma necesidad que va teniendo los pueblos, son los que van acelerando todo esto, y vamos a llegar un momento en que yo pienso en que el pueblo se va a tener que unir, y ahí sí creo que todo el mundo, todos nosotros tenemos que estar claros y decir, bueno, si estamos todavía en este mundo, decir, bueno, nos toca a entrarle de nuevo con fuerza, yo eso quisiera decirles compañeros, yo les agradezco, no estamos terminando todavía, porque creo que Joaquín y Marvin tienen otra, otras preguntas, yo les agradezco en realidad a ustedes dos, compañeros Julio y compañera Ingrid, porque nos dan el tiempo para estar con nosotros, y también exponen las ideas de ustedes, no sus pensamientos, creo que es bien fundamental también que nosotros lo conozcamos, así que no sé, compañero José o compañero Marvin, si quieren, van a hacer otras preguntas, porque ya vamos a ir finalizando también, eh, José, preguntémosle a Ingrid, ya que Ingrid estaba ahí calladita, Ingrid, ¿cómo, cómo piensa usted que la juventud, que la juventud de nuestro país, que lamentablemente el sector de la juventud más pobre, y de clases medias bajas, se han convertido en perseguidos, perseguidos, es, es un delito, o en el trabajador, según lo que veo yo estoy aquí lejos, ser pobre, o andar sin camisa, o andar con chores, todo chuposo, y demás, y andar de mal olor, o andar mal vestido, y tener el trabajo mal vestido, y que no ha bañado, entonces, si eso lo convierte a usted en sospechoso y está viendo los criterios que tiene la policía para que contra los jóvenes, una de esas es el ser sospechoso, lo que decía Roque Dalton los eternamente sospechosos ¿cómo ustedes los jóvenes sienten eso de que son los sospechosos? ¿cómo lo sienten? ¿cómo lo viven? perdón, perdón pero por supuesto que estamos de acuerdo que a la criminalidad hay que perseguirla ok, bueno yo creo que hay una gran estigmatización de los jóvenes por ejemplo los que andan tatuados, los jóvenes que de pronto hay compañeros que también tienen el cabello como largo, entonces hay como una cierta estigmatización por parte de la policía o de las autoridades ven a un muchacho mal puesto ahí, digamos, parado en un lugar y caminando con cierto tipo de ropa entonces ya lo ven como sospechoso o sea, eso es un estigma vea y lo peor es que o sea uno no puede ¿qué puede hacer más? si uno vive, digamos en una zona marginal vive en una comunidad pobre y pues viste de cierta manera o tiene ciertos gustos por los tatuajes y los tiene entonces la policía estigmatiza al joven se lo agarra no le pregunta se lo lleva hola se le fue la se le fue la se le fue la seguí la línea Julio si si la digamos que yo creo que hay una si hay una estigmatización hacia los jóvenes sí, perdón hola, perdón se fue no, es que lo que pasa es que se fue la luz aquí y ya me cambié los datos bueno lo que estaba diciendo pues o sea hay una gran estigmatización hacia los jóvenes que sufrimos y pues sí, es bien injusto o sea y uno siente siente el miedo siente la ansiedad que te genera pues o sea el no poder vestir como como querás el no poder andar como se llama libre sin tatuajes sino que tienes que estarte cubriendo o sea sí sí se siente pues la represión en ese sentido entonces yo creo que que aunque si bien es cierto es está bien el 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 buscar o sea a a la gente que pues si verdad que no anda haciendo las cosas bien está bien pues que que se se les metan presos pero tampoco te vas a vas a meter preso una persona solo por como se viste o o porque al policía no le gustó que que el muchacho anduviera sin camisa y saliera de su casa este como se llama porque ya ha pasado o sea yo yo conozco por ejemplo a mis hermanos en el caso antes del régimen de excepción una vez lo mandé a a a comprar un consomé y él salió en la misma colonia privada salió con su sin camisa y lo detuvo la policía entonces a mí me tocó que irlo a defender y a decirle pues al de la policía que iba a la tienda lo había mandado a él y que que pues sí o sea que el año y día y todo pero lo agarraron porque o sea porque lo vieron sin camisa y no se lo llevaron gracias a dios pero pero o sea eso es lo que me refiero o sea realmente la libertad de expresión como tal no no la tienen o sea el joven no la tiene así como a totalidad para ser como él quiera ser en un en un régimen ahorita tan autoritario como el que estamos ahorita solamente Julio ¿por qué no nos cuentas las estigmatizaciones que tú viviste durante los conflictos? la vez pasada si era eso el vernos con los con el pelo largo los jeans eran sospechosos las camisetas eran sospechosas los zapatos de plataforma eran sospechosos o todo aquel zapato que se pareciera a los del ejército es decir ya de un solo te iban tirando de guerrilleros hoy como la situación es nueva porque hoy el pretexto para voltear a la juventud es combatir a las pandillas entonces claro las pandillas tienen una una cierta conducta ¿verdad? como se cortan el pelo el uso de los colores oscuros el manejo de las tatuajes entonces eso es lo que más resalta en la estigmatización hacia los jóvenes pero digamos como parte del tema que ustedes habían sugerido también incluía esto del estado de yo sí creo que que hay un desprecio hacia la juventud profundo es decir los últimos 40 años han sido 40 años donde no tenemos la cuenta de cuántos miles de jóvenes han muerto incluso en la época de Funes se demostró que ya la policía hacía agresiones feas ¿verdad? hacia la hacia jóvenes imagínense ahorita que hay más de 50 mil presos no solo son jóvenes pero sí es cierto que en su mayoría son cipotes cuando uno mira cada uno nuevos presos nuevos presos 32 mil que habían antes sí imagínate yo no estoy seguro del dato pero sé que sí son alrededor de 50 mil el gobierno está oficializando ese 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 es la cantidad de jóvenes presos y ahora la cantidad de jóvenes muertos la cantidad de jóvenes desaparecidos porque cuando uno habla con con los parientes de los desaparecidos sí que eran bichos de bachillerato eran cipotes que vigiando una novia andaban y se pararon en el terreno inadecuado yo creo que que ahí hay que reflexionar en serio pues el problema es cómo cómo confrontas esto pues si estamos tan débiles solo el hecho de que el pueblo esté sufriendo no es razón para que el pueblo salga a la calle especialmente en estas etapas donde los esquemas virtuales subjetivos los trabajos emocionales vos has hablado de esa inteligencia política ¿verdad? que golpea pues profundo José me refiero en otra esa psicopolítica ¿verdad? terrible que se lleva claro que 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 ha desnaturalizado al ser humano la catástrofe peor que vivimos está en esa pérdida de facultades humanas no hay capacidad de indignación no hay capacidad de rebeldía no hay capacidad de 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 rechazo a lo injusto ¿verdad? entonces hay como que como que hay que en el proyecto político hay que reconstruir ciertos espacios emocionales humanos que el neoliberalismo y este tipo de de gobiernos extremadamente de derecha porque eso es Bukel eso es Bukel Bukel es como Selenky Bukel es como Trump Bukel es como Bolsonaro bueno decía que los amigos culpan con él y Trump entonces contrarrestar eso no va a ser fácil y no lo va a poder hacer una izquierda que no sea inteligente y que no esté dotada de las teorías nuevas parte de Julio perdón que te interrumpa te quería preguntar estaba revisando un libro que acaba de salir que se llama los estallidos y toma los estallidos que han pasado por ejemplo que pasaron en Chile el 19 fue verdad en que por la subida de 30 centavos del metro los jóvenes se tomaron y se levantaron y fue un estallido verdad ha habido estallidos por ejemplo el 15M que el 2011 que pasó en España donde surgió después este partido podemos hubo un estallido en Grecia etcétera a mí lo que me da temor realmente es que vaya a haber estallidos de estallidos que no sé a dónde los van a llevar eso me preocupa a mí mira yo creo que si ocurre algún estallido en el país va a ser igual como ocurrió en Puerto Rico como ocurrió en República Dominicana como ocurrieron han ocurrido frecuentemente en Guatemala que no paran en nada es decir se da la acción se toman el parlamento derrocan un presidente y la derecha se vuelve a organizar en el poder precisamente por eso es que nosotros creemos que la digamos la principal tarea el quehacer de este momento es un quehacer inicial con esto tal vez les dejo una idea clara a partir de quién somos nosotros no fue lo mismo trabajar en un periodo de reflujo el reflujo bien de flujo revolucionario el flujo que provocó la revolución cubana nos arrastró a todos nos arrastró a todos sacó de su causa a los revolucionarios del continente y los puso en marcha y provocó las grandes movilizaciones en todo el continente hoy vivimos el peor momento de reflujo nosotros como proyecto ubicamos que el reflujo se instale en el 80 después del asesinato de Monseñor Romero ahí se instala el reflujo a pesar de que en la guerra el FMLN fue muy exitoso pero la guerra en la guerra ya no hubo sujeto popular sino que hubo actores políticos de la derecha y actores políticos de la izquierda y la izquierda fue muy inteligente para librar la guerra ahora en la etapa esta la única faceta de acumulación popular que hemos vivido fue la época digamos cuando se luchó contra las privatizaciones y el periodo de las marchas blancas pero ese periodo de acumulación popular solo sirvió para ensanchar el caudal electoral del frente que fue lo que le hizo ganar los siguientes dos periodos presidenciales lo que en lo personal no debió haber sido así exacto que no yo estoy de acuerdo contigo en eso perfectamente porque elementos para seguir reacumulando popular fuerzas populares votos pero votos se llevaron a votos ese es el problema se sacó a médicos para que acompañaran a el doctor Mata fue la fórmula presidencial fue diputado y después fue diputado cuántos alcaldes cuántos alcaldes fueron médicos el doctor Iglesi Fidel Fuentes cuántos un montón de médicos que lo hicieron alcaldes o diputados entonces nosotros creemos que que no que en este momento pues si si hubiera una revuelta ahorita no va a parar en nada va a ser la revuelta va a haber que apoyarla va a haber que echársela encima Julio me permite fíjate que eso que estás diciendo yo hace unos 25 años le dije a la gente del partido yo este milita en los 80 en este el FMLN por guerra fue más he sido más simpatizante por decir un nombre pero les plantee eso si no se politiza la sociedad se va a caer este en procesos así de que se agota rápidamente como tú decías y con respecto a lo de Guatemala lo de este coronel que sacaron yo dije eso es cambiar para no cambiar verdad porque se veía claramente la mano de la imperialista en ese cambio que no era un cambio solo para detener realmente el movimiento social que pusieron a este payaso Morales creo que era que resultó ser igual o más corrupto pero realmente es una cuestión estos temas son tan amplios y tenemos que ir cerrando compañero y definitivamente los temas no quedan agotados Julio fíjate también quisiera considerar lo que pasó en Colombia donde sí se dio un estallido que duró mucho tiempo y como tú dices se ha llevado a la cuestión electoral lo mismo pasó en Chile que se ha el estallido que se ha conducido por supuesto a la nueva constituyente que ahora ha hecho prueba el 4 de septiembre en Chile y otras cosas que han pasado entonces eso es el tema quisiera que hablar más Julio por favor voy a ser rápido digamos que la elección de Boric en Chile sí se monta en una reacción popular del pueblo chileno el triunfo de Fernández digamos hoy en Argentina el último que aunque ha resultado un mal gobierno a todas luces también se montó en un proceso popular muy parecido a cómo se montó la candidatura de Funes en esa etapa de acumulación popular la esfera que se movilizó en Colombia no es la que ha llegado electoralmente esa es otra Petro viene de una etapa anterior él viene de la negociación que se da allá por el 83 84 con el M19 con el M19 por allá viene él es de los de los sí de un él es de los de los de entiendo que él viene de un LN que también desapareció que se desarticuló entonces digamos que el el proceso no 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 tiene tanta ascendencia popular aunque allí ha habido lucha popular ¿verdad? eh luego hay aspectos contradictorios que habrá que analizarlo este triunfo se da cuando los Estados Unidos declara a a Colombia como su aliado principal continental y eso lo declara Biden dice que 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 es como su su extensión de la OTAN en el sí claro sí es cierto ¿verdad? entonces eh quién sabe qué es lo que estamos viendo tenemos que esperarnos que se desarrolle ese ese proceso eh digamos qué qué tanta ascendencia popular va a tener yo pienso que que igualmente va a correr la suerte de de los de los gobiernos eh estos que se han considerado como progresistas en el sentido de que está parado en una gran alianza donde no sólo hay gente que que proviene de la de la de las izquierdas sino que hay gente que también viene de los sectores moderados progresistas democráticos e incluso algunos sectores de derecha que se oponen al al que se oponían o se oponen a Uribe entonces yo creo que ahí hay una alianza pues sí muy grande va a esquivar yo creo que eso está pasando en todo el continente yo le pondría quizás Julio la excepción en Bolivia Bolivia Venezuela quizás son como excepción vea eh Cuba está muy callada pero yo creo que el problema Cuba ni modo a Cuba no le queda más que sortearse con los éxitos de estos progresismos que de alguna manera le ayudan mucho en los foros internacionales y en algunas relaciones comerciales y diplomáticas que para Cuba son importantes para sobrevivir pero Cuba lo que necesita son revoluciones en el continente y las revoluciones en el continente no están a la orden del día entonces yo creo que el proceso cubano se va a salvar en la medida que reabramos un nuevo ciclo revolucionario en el continente y esa es una de nuestras propuestas reabrir un ciclo revolucionario y eso empieza por rehacer los actores de izquierda y no hay que tenerle temor no solo vamos a ser nosotros van a haber otros actores de izquierda y yo le quiero al compañero que al que habló antes de 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 Mar a Daniel sí Daniel perdón Daniel sí va a decirle Daniel estas cosas tienen que debatirse estas cosas tienen que discutirse la lucha ideológica es una necesidad entre la izquierda es una necesidad hay ahorita estamos refundando un ideario y un paradigma de izquierda estamos refundando y estamos corroborando cierta teoría revolucionaria que se produjo a espalda de los procesos revolucionarios y que los procesos revolucionarios en su momento no le dimos la pena a mucha teoría revolucionaria entonces hoy digamos es un proceso de mucho debate de mucha tiene que ser un proceso de mucha discusión ahora tenemos que ser maduros el hecho de que yo discuta no sirve yo estoy peleando tranquilo yo no tengo un día aquí no 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 es decir y las izquierdas somos pasionales y debe ser muy muy respetuoso pero como tú dices somos pasionales y tenemos esa 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 ahora ahora lo que a donde no tenemos que llegar es a los sectarismos no 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 a lo que no tenemos que llegar es a que nos odiemos como que fuéramos enemigos no nuestro enemigo es uno solo y yo estoy de acuerdo en lo que dijo Daniel si es que miren esta es infalible al final procesos de izquierda vamos tenemos que terminar unidos y eso la historia nuestra lo ha demostrado tenemos que terminar unidos eso ha sido eso fue en Nicaragua eso pasó en Cuba eso pasó acá hay otro día hablamos de por qué en el país no se ha terminado bien la unidad pero pero yo pienso que entre más rápido nos acerquemos mejor claro mira este perdona este Julio fíjate que estamos ya dos horas ya sí son las cuatro de la tarde tal vez más de quisiera decir alguna otra cosa no ya 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 se quedó de leer bueno pero hay un montón de saludos o sea el tema no queda agotado uno ingrid este agradecer pues por esa disponibilidad de ustedes pues y decir que esto queda abierto pues a otra invitación eso es lo que podría decir no sé Daniel y bueno como siempre gracias por la aclaración definitivamente yo pienso que sigo con lo mismo yo pienso que son debates importantes donde aprendemos mucho todos ¿no? ¿verdad? entonces las gracias a ustedes compañeros Julio también a la compañera Ingrid y yo creo de que bueno este tipo de debates tampoco creo que dos horas es poco necesitamos más tiempo y creo que los vamos a seguir invitando para que se den este tipo de conversatorio que yo creo que todos les sacamos un buen provecho así que gracias compañeros yo me despido de una vez de todos los que están en la página como les dije mi nombre es Daniel así que seguimos adelante estén pendientes de los siguientes conversatorios que se irán dando así que bueno te dejo a ti este José que démosle a Ingrid que se que se que se que se que se que les dice a los jóvenes que les dice a los jóvenes para que se animen para el que para que se animen que se animen ah que estudiemos y luchemos no yo considero que que no solo es estudiar sino que también aprender a ser críticos y organizarse creo que eso sería como lo más importante verdad porque el sentido de organización le da bastante sentido a nuestra vida y pues así podemos ayudar también a cambiar el país y cambiar las cosas que no que no nos gustan y también que nos incomodan de bueno pues de la realidad entonces nada eso y un placer haber estado aquí con ustedes otra vez y pues este espero que pues podamos seguir compartiendo siempre verdad solamente Julio las últimas cuántas minutos gracias en primer lugar gracias a gracias a ustedes por la invitación y yo creo que este esfuerzo hay que seguirlo haciendo porque estos son esfuerzos educativos me parece muy 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 bueno el enfoque que tienen como como intercontinental así es verdad me parece a mí fabuloso pues si en este momento cuando pensamos los proyectos políticos cuando pensamos en el exterior ya no podemos pensar solamente en ir a hacer a buscar solidaridad y apoyo no 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 hoy tenemos que ir a buscar hoy tenemos que ir a buscar parte del sujeto salvadoreño del sujeto social allá afuera entonces este esfuerzo me parece a mí excelente les damos las gracias y espero pues los compañeros que han que han estado pendientes yo creo que si esto lo van a poner en facebook mucha gente lo va a seguir viendo va a estar ahí gracias y con gusto cualquier otra invitación que nos hagan vamos a responder muchas gracias gracias Julio Marvin para terminar tu despedida después el último me quedo yo bueno yo agradecerle a nuestros invitados a Ingrid a Julio a las personas que se conectaron y comentaron disculpen que no pudimos pero ahí los compañeros van a poder leer los comentarios y ver los saludos soy Marvin nacido en Cartagallo Chalate actualmente residiendo en Toronto Ontario gracias bueno muchas gracias a todos buenas tardes buenas noches a Julio a Ingrid a Marvin yo soy Joaquín Morales José Joaquín Morales Chávez porque en el Salvador tenemos dos nombres propios y dos apellidos yo soy José Joaquín Morales Chávez del Mero Tecolu en San Vicente donde están construyendo esa prisión horrible ¿verdad? vivo aquí en Canadá en la ciudad de Saskatoon y les agradecemos que nos hayan escuchado yo sé que ustedes han hecho muchos comentarios por favor compartan esta esta conversación con otras compañeras y compañeros con sus grupos de Whatsapp para que lo vean y discutan indiferido la conversación que tenemos nosotros aquí son unas conversaciones muy emocionantes pero son respetuosas y cariñosas ¿verdad? no tenemos ninguna así ninguna cosa que nos tenga que nos incomode gracias otra vez y buenas tardes buenos días buenas noches aquí en mi ciudad tenemos la misma hora de El Salvador mi ciudad nunca cambia la hora aquí son ahorita las cuatro y cuatro minutos de la tarde la hora de El Salvador buenas tardes buenos días buenas noches hasta luego hasta luego adiós